Bueno, pues ya estamos en el interior del Santuario de Virgen de Arreglo. Se puede contemplar cómo realmente está todo a guarda ya la llegada de las seis de la tarde, pues para que sea la Virgen la que recorra las calles de Chipiona. Realmente podemos contemplar un primer plano de cómo está ya... Fíjate, Esperanza, las nardos vuelven a hacer la flor tan característica también para el paso de la Virgen de Arregla, con esos cuatro faroles en cada una de las esquinas. Sí, Javier, tenemos otra vez el color blanco, el color blanco de la Gloria de María, color que se utiliza mucho en estas procesiones tanto de agosto como de ahora, de septiembre. Y fijarnos un poquito en la cara de la Virgen tan especial que tiene la morenita de Chipiona. Bueno, pues nosotros paramos un momentito y antes de la llegada de las seis de la tarde, pueden contemplar, a ver si nuestra cámara mira un poquito para donde estamos, podemos contemplar la ofrenda de flores que le hacen, bueno, pues los vecinos de Chipiona, de cualquier punto que vienen a trasladar esa ofrenda multitudinaria de flores y que sitúa la comunidad franciscana precisamente a ambos lados de este altar. Pueden contemplar la cantidad de flores que van regalando y que han ido regalando y que, bueno, pues aquí aguardan bien temprano a que las puertas se abran, fíjense la luz del sol, cómo brillan esas vidrieras. Y el camarín de la Virgen, pues permanece cerrado estos días porque la Virgen está fuera de su hornacina, está presidiendo en el pazo, pues, el día grande que es el 8 de septiembre. Gracias. 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 Bueno, hemos visto la ofrenda de flores y todas las miradas están puestas en la devoción a la Virgen de Regla. ¿Qué os parece? Nos vamos a acercar. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Aguardando ya el sitio, la llegada, la salida más bien de la Virgen, ¿no? Salida. ¿Qué le dice usted a la Virgen de Regla? Pues, hijo, que nos dé salud, mucha salud y que te pongan bueno los que están malos. ¿Entra aquí de Chipiona? No, hijo, de Sevilla. De Sevilla, ¿no? Señora, las miradas donde ustedes están puestas en la Virgen, ¿no? ¿Qué le está pidiendo? Pues, también por las enfermedades y por el paro y para que todo el mundo esté bien y no pase malas calamidades ni nada. ¿Y me viene de Sevilla? Sí, de Sevilla. Están aguardando ya los últimos días, ¿no? Los últimos momentos. Los últimos momentos. Bueno, porque se cumpla. Igualmente, hijo. Caballero, usted también viene de Sevilla, viene del grupo, ¿no? Vengo de Sevilla también. Vengo de Sevilla también. Vengo de Sevilla también a verla, que es muy bonito. Es muy bonito, ¿verdad? Y la forma que... Aunque también tenemos en Sevilla alguien de Regla, pero esta es la Virgen de Gloria. Tenemos la de Penitencia de Sevilla. La forma que la sacan es una maravilla verlo. Muy bien, muy bien. Cada año estamos aquí. Muy bien. Antes de dar comienzo, pues quisiera apuntar algo interesante. Este año hace 25 años, o cumple 25 años como capataz, el capataz actual de la Virgen. Y bueno, pues sus costaleros, su grupo de costaleros, quieren tener con él un detalle antes de comenzar la procesión. Gracias. 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 Buenas tardes. Costaleros, Contraguía, Pepe Guizado, todos ellos miembros de la cuadrilla de costaleros de la Virgen de Regla, el reconocimiento a don Antonio Vázquez Sánchez por su trayectoria durante 25 años como capataz de la Santísima Virgen de Regla. Chipiona, 8 de septiembre del 2014. Muchas gracias. Gracias. Es parte de todo lo que hay. Son 25 años, 25 años, al frente de la Virgen de Regla, emocionados en sintonía. Ahora van a colocar un pin. Son momentos de alegría, de jubilo, porque son 25 años el encargado de portar a la Virgen al frente de esa cuadrilla de hermanos costaleros, enseñando a la Virgen en cualquier lugar de un punto de chipiona. El aplauso de todos los que están cercanos a él, los que hoy se cumplen 25 años, llamando, tocando el martillo de la Virgen. ¿Puedo comenzar el desfile profesional? Pues vamos a poner nuestra mirada en la Virgen María, vamos a poner en ella todas nuestras necesidades, todas nuestras inquietudes, a todas las personas que queremos, que amamos, que son importantes para nosotros. Vamos a poner en ella también a nuestros distintos pueblos, con sus realidades, cuales quieran que sean. Y vamos a pedirle todos juntos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues vamos a comenzar el desfile profesional. Comenzará la cruz del santuario, seguidamente por el estandarte de Nuestra Señora de Regla. Les ruego que el pasillo, en la medida de vuestras posibilidades, lo despejéis, porque si no, como comprenderéis, es imposible pasar. Bueno, pues nosotros vamos a aprovechar un instante, a ver si es posible hablar con... Mientras que se organiza la procesión... Mientras que se organiza la procesión... Antonio, felicidades. Muchas gracias. ¿Qué significa cuando son 25 años tocándose martillo, poniendo a la Virgen en el umbral de la puerta del santuario, sabiendo las miradas de toda la gente, los hombres y mujeres que le van a rezar el árbitro? ¿Qué significa para ti eso? Para mí significa toda una vida en este mundo, sobre todo al frente de ella, y muy agradecido a todos los costaleros y comunidad franciscana, a todos ellos que no me esperaba yo esto y aquí menos, y esto significa mi vida. ¿Tu vida? Mi vida. Sobre todo cuando recorre buena parte de Chipiona y ve que la gente de Chipiona, la gente de Sanlúcar, de Rota, del puerto, le tiene un cariño muy especial, es una responsabilidad muy grande. ¿Tú la percibes? ¿Tú eres consciente de eso? Hombre, por supuesto que sí, que es una responsabilidad muy grande, yo la concibo y gracias con la ayuda de todos ellos, pues lo que hacemos es pasear a lo mejor posible y lo más solemne posible para que todo el que venga a visitarla, sea de Chipionero o sea visitante, que se bañan con un buen sabor de boca de que la Virgen de Regla se pasea como se tiene que pasear. ¿Cuántos son los privilegiados que llevan, que portan a la Virgen de Regla? Pues dos cuadrillas de 20 costaleros cada una. Una edad veo de todas las edades. De todas las edades, desde juvenil hasta ya para jubilarse, lo sabemos de todo. ¿Hay algún momento en el recorrido ya para terminar, porque estamos a los minutos previos a la salida, ¿hay algún momento en el recorrido en el que tú nos quieras hacer público a través de Costa Noreste como un lugar especial? Para mí el lugar especial es cuando la Virgen está dentro del templo y viene del pasillo hacia el altar mayor, para mí ese es el momento más grande que tengo yo en mis adentro. Pues lo dicho, muchísimas felicidades. A ustedes. Que tengan otros 25 años al frente de esta Virgen. Vamos a ver. Vamos a intentarlo, ¿no?